Oh, mucho suave aquí, cuidado Demasiado suave ¿Quieres pelear? ¡Ah! Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera, amor, bebé Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi ¿Cómo hace lo suyo? Dame una vez La zona destroza, que tengo otra cosa Esto es pa' todas las pebas que se pone bravosa Es tan peligrosa con las culpas nitrosas Se cae en la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Nuestro Deadpool es Estonia Nos acaba de llegar un nuevo retador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?